La ilusión de una madre de regalarle a su hijo su mariachi favorito para su boda terminó en una frustración según ella y también en una larga espera para tratar de recuperar su dinero. Y Zuri Ramírez nos cuenta cómo en Telemundo Chicago responde, logramos ayudarla. Llegó el día y todo estaba listo para celebrar la boda del hijo de Evangelina. Pero había un detalle que le hacía mucha ilusión. La agrupación de mariachis, herencia de México, que habían contratado para el evento como regalo para su hijo Jonathan, quien también es obediente de cáncer. En una ocasión fuimos al Milenio Park para el evento de México en el corazón y nos le gustó muchísimo. Él dijo, ay, me encantaría para mi boda. Evangelina cuenta que la presentación de herencia de México era esperada por los invitados para también celebrar la vida de su hijo. Entonces, por ser ocasión especial para él, por ser sobreviviente, todos vinieron al evento de diferentes estados y de México también. Pero cuando la hora acordada llegó para que el mariachi se presentara. Y cuando llamo, me contesta Claudia y me dice, no tenemos nada agendado. Y yo me quedé así como que se abrió la tierra y le dije, no, no puede ser, no me digas esto, estás bromeando. Dijo, no, no hay nada agendado para el día de hoy, lo siento. Claudia Uribe había sido la persona que había agendado y confirmado dicho evento por parte de herencia de México ocho meses antes de la boda. Evangelina envió el depósito de poco más de 400 dólares a través de la aplicación de transferencia de dinero Zelle, tal como se lo habían pedido. Dije, por favor, necesito que asistan al evento, no, no pueden hacer eso. Y me dice, déjeme hablar con el director. El director es César Maldonado. Entonces, ya nunca recibí ninguna llamada durante ese día. Pero Evangelina sí recibió un texto donde Claudia le dice que podía enviar al grupo de mariachis de niños a más tardar a las nueve de la noche, pero Evangelina le respondió que ese no había sido el acuerdo. Tenía ganas de llorar, sabía que iba a reaccionar mi hijo con coraje y con desilusión. Diez días después de ese intercambio en agosto, Evangelina recibió un mensaje de Claudia donde solicita la información para el reembolso, pero Evangelina admite que no fue hasta principios de noviembre que contestó el mensaje. Inclusive le pedí el número de teléfono de César Maldonado, me lo envía por texto. Estuve intentando muchas veces contactarlo, le dejé mensaje de voz y nunca me los contestó. Evangelina dice que envió la información de la cuenta bancaria para la devolución a través de Zelle, pero no recibió el reembolso, dice que la última vez que solicitó su dinero fue en marzo de 2020. Telemundo Chicago responde contactó a Herencia de México sobre este caso y de inmediato reembolsaron el dinero. Al pedir una explicación de lo que había sucedido, el presidente del mariachi, César Maldonado, dijo que no podía comentar sobre la situación pues aún seguían investigando. También nos dijo que Claudia Uribe llevaba más de un año sin trabajar con el mariachi. Y añadió, como se explicó a los Mendoza, esto sucedió en un momento en que nuestros sistemas de correo electrónico y banca en línea fueron hackeados y estamos llevando a cabo una revisión más amplia de la situación. Según Evangelina, Maldonado también se disculpó con la pareja, poniendo fin a su larga espera. Bueno, una de las recomendaciones es que llame a los proveedores contratados para su evento unos días antes de la fiesta para confirmar que todo esté bien y, por supuesto, guardar todos los contratos y recibos de contratación. Y bueno, como siempre, le quiero recordar que si usted tiene un caso que le gustaría compartir con nosotros, solo debe de llamarnos al 312-836-1444 o también nos puede escribir en telemundochicago.com diagonal responde diagonal quejas.